que onda parceritos, bueno acá su parcero traiéndoles un nuevo video parceritos este video va a ser super interesante ya que hice una encuesta ayer en mi cuenta de youtube y bueno parceros estos fueron los resultados que arrojó por las personas que contestaron la encuesta y por lo que veo la mayor cantidad de seguidores de este canal pues está jugando en l2 entonces eso quiere decir que están hasta ahora comenzando en el póker no saben por dónde empezar no tienen un plan de trabajo entonces parceros de eso trata este vídeo de tratarlos de ayudar como de guiar cómo pueden empezar a organizarse y bueno parcero entonces pues bueno me arrojo que el 48% de jugadores juegan en l2 el 25% juega en l5 el 13% juega en l10 muy pocos juegan en l16 y el 13% juega en l25 bueno entonces la idea de este vídeo es apoyar a estos jugadores que están hasta ahora comenzando en este mundo del póker y no saben muy bien cómo organizarse en sus sesiones o cómo estudiar bueno entonces bueno lo primero que vamos a hacer en una sesión por experiencia te lo digo trata de que tus sesiones no sean más largas de dos horas cada sesión que metas nos vas a jugar una sesión y bueno lo máximo que juega juega dos horas porque porque ya después de cierto tiempo ya la mente también se empieza a cansar listo entonces qué vamos a hacer cuál es el plan de trabajo entonces uno lo primero que te digo si eres novato o sea que realmente estás comenzando a jugar póker y no tienes casi ni idea de nada te diría que empieza únicamente meter sesiones de 30 minutos 2 si eres un jugador que ya por lo menos comprende de tablas y por lo menos ya entiende que manos abrir y tiene un juego más estructurado para el flow ya te diría que por lo menos ya así pueden meter sesiones de una hora está bien porque por lo menos tienes claro esos conceptos y ya jugadores que ya comprenden más conceptos postflop como las implícitas los aulas todos los conceptos que tienen matemática el juego postflop entonces ya son jugadores que por lo menos tienen un conocimiento un poco más avanzado que alguien que está empezando entonces yo te diría bueno ya mete sesiones un poco más largas pueden ser de hora y media y ya jugadores que por lo menos ya comprenden muy bien ya de rangos de texturas y tienen todo esto más interiorizado ya tenía que van a dar así metas sesiones de dos horas porque por lo menos saben lo que estás haciendo en las mesas pero para que la idea de este plan cuál es el el motivo o la idea que yo quiero para que no pierdan tanto dinero en las mesas ya que están comenzando en el e2 hasta ahora están aprendiendo no saben por dónde empezar que estudiar entonces bueno bueno como ustedes saben yo tengo un curso de póker todo esto lo tengo súper organizado en o sea para que vayan aprendiendo paso a paso todos estos conceptos y para que ya cuando esté jugando en las mesas por lo menos ya saben lo que están haciendo bueno el segundo consejo es el intermedio a cada sesión porque en el día puedes meter si quieres 234 sesiones dependiendo de cuánto tiempo metas de sesión en cada sesión entonces intermedio en cada sesión vamos a hacer el siguiente plan de trabajo vamos a realizar siempre las manos listo con qué motivo vamos a revisar en las manos primero voy a anotar cuántas manos fueron cooler entonces pongo en una hoja en coolers me tuve 34 cooler en la sesión dependiendo la sesión que jugaste si fue de media hora o una hora la idea es que revisas tu sesión segundo cuántos fueron bad beats o sea que prácticamente un cooler es cuando se encuentran dos manos muy fuertes que es muy difícil que la fundes ejemplo preflop por ejemplo un cooler de que tenías ases y el rival tenía reyes de poder olín y bueno el real le puede ser le pudo haber salido el radio o al contrario un cooler en el flojo que conectaste un set el rival también de pronto te conectó ser pero el rival tenía un ser más alto pero son dos manos que no se van a tirar entonces prácticamente son dos manos muy fuertes y que no se van a tirar en esa situación y ya si hablamos de bad beats es que tenías una mano ya muy ganadora el rival tenía un porcentaje muy bajo de que te ganara y pues puede ser que te admitió en dos cartas seguidas runner runner en la última te pagó no sé con cualquier basura un 7-3 son las conectamos en tres tú tenías y haces y te pagó el olín y le salió el 7 y te metió el pues el mal bit bueno entonces vas anotando en revisando la sesión y voy viendo cuáles de esas manos bueno fueron bad beat en mi sesión ahora siguiente cuando jugamos al poco en una sesión nosotros somos conscientes que bueno creo que jugué mal está malo entonces empiezo a notar que manos jugué mal listo empiezo a notar las tengo tres manos que he jugado mal listo de esta sesión siguiente cuántas manos tengo dudas de cómo jugar porque a veces hasta yo todavía tengo dudas de ninguna mano que jugué y yo que hago recurro algún sol verde apoyo la reviso y digo bueno la jugué bien pienso que si la jugué o no tengo dudas y la jugué bien la jugué mal entonces qué puedes hacer con esas manos que tengas dudas por ejemplo en el caso de que no tengas volver de apoyo para poder revisarlo bueno pues ahí sí necesitaría la ayuda de un coach que te ayude a revisar tu juego y tú le envías esas manos que no sabes cómo jugarles y pues esa es la idea de un coach que te ayude a corregir tus errores listo parcero entonces bueno en mi curso también pues yo les ayudo a mis alumnos y me envían las manos yo les digo si la jugó bien no la jugó mal bueno esto lo vas también a apuntar cuántas manos pues bueno tengo dudas y no sabía cómo jugarlas y por último pues las manos que sabes que jugaste bien listo las apuntas trajo que muy bien y voy anotando con qué sentido vamos a hacer esto para si yo quiero volver a abrir una sesión entonces cuando voy a abrir otra nueva sesión digamos estoy metiendo sesiones de hora y media yo únicamente la oro cuando el porcentaje de manos jugadas de jugadas bien es el más alto o sea cuando yo revisé todas las manos y encontré que la mayoría de manos las jugué bien entonces yo digo bueno estoy ruñando muy bien y vuelvo y meto otra sesión si veo que el jugué la sesión y tenía muchas dudas prefiero dedicarme a estudiar esas manos y ya para un momento ahí de pues de seguir jugando si estoy ruñando mal prefiero parar si estoy en una mala racha que me están bailbiteando y la sesión está repleta de culas de pronto estás en ese momento de que están están muy ti yo prefiero la verdad a veces parar en ese momento y decir bueno ya yo creo que hasta hoy voy a meterse en una sesión porque porque me siento que de lado estoy rodeando o me están muestran viendo mal o me están valbiteando mucho y bueno si para una sesión pues que voy a hacer como cuarto pues bueno pues me pongo a estudiar sea media hora o por lo menos máximo si quieres metes unas dos horas de estudio ya tú decides cuánto quieres estudiar pero la idea es que si bueno si ya dejas de jugar por lo menos meterle media hora de estudio aparte de que ya revisamos las manotras de estudio de todos estos conceptos no entiendo muy bien esto no entiendo muy bien esto por ejemplo en mi curso tengo cantidad de material que yo les envío a los alumnos que era más o menos un promedio de 160 vídeos que les voy enviando por módulos estudia esto estudia esto estudia esto porque eso pues les va a ayudar a mejorar más en las mesas y bueno pues sí sé que tuve un porcentaje muy alto pues vuelvo invento otra sesión y aplico de nuevo lo mismo termino la sesión revisó mis manos tan tan como me fue la sesión tan tan sino que estoy rogando súper bien pum voy voy ahora otra si entró en una sesión donde empezaron empezar un arma lo empezará al vetear pues prefiero parar y listo a ello le puedo dar por terminado el día pero ya tengo un plan de que voy a hacer cuando estoy jugando al póker entonces cuál es la idea de todo esto y cómo lo vas a revisar entonces por ejemplo vamos a poner acá por ejemplo bueno yo ayer jugué los domingos no juego la verdad no juego póker bueno ayer por ejemplo bueno aquí aquí bueno los que manejan póker tracker dependiendo el tráquer menos acá pues acá te aparece por la sesión por ejemplo entonces la sesión de ayer yo metí una sesión de hora y media yo prácticamente los ha dado la verdad solo juego para hasta el mediodía y el resto de días y se lo dedico a la familia entonces metí esta sesión y la revisa y bueno ya no jugué más póker el sábado pero tengo una sesión más o menos de hora y media entonces esta fue mi sesión que vas a hacer cuando vas a revisar tu sesión y todo lo que te explique cómo lo vas a manejar acá en el track entonces lo primero que vas a hacer es bueno vamos a poner esto la sesión completa lo pongo acá en el baile para que me salgan todas las manos de la sesión le doy clic a la sesión listo después de que entres a la sesión lo primero que vas a hacer es acá ponerlo en todas las manos porque a veces viene aquí pues las últimas 100 más por ejemplo en esa hora y media metí 588 más entonces lo que hago acá lo voy a poner en todas las manos listo después de que lo pones en todas las manos acá le das clic donde puedes ver todas las manos que ganaste hasta el final y todas las manos que perdiste listo entonces lo que yo voy a hacer es voy a empezar por revisar las manos que perdí si jugué mal o puedo cubrir entonces lo que hago es me paro en la mano de un clic derecho y vamos a darle aquí replay all hands en report listo para ustedes en esto ya empiezan a darle vamos a abrir esto para que vean más grandes pero pongo acá mi hat vamos a abrir esto para que lo vean más grande vamos acá a esta parte cuando ustedes le pusieron el replay entonces cada vez que le dan acá van a empezar a ver todas las manos en orden desde la que más perdieron hasta la que menos ya perdieron listo entonces lo que yo hago es empezar por bueno esta fue la que más perdí quiero revisar y bueno porque perdí esta mano la jugué mal aunque bueno que pasó entonces llegó y la reviso digamos acá el rival me subió yo defendí 46 cada este flop en realidad me apostó decidí quedarme alcohol y completo color realmente chequea acá en esta línea yo lo había estudiado que era mejor hacer pot en esta situación rival me paga cada esta carta que pues sería una blanca ya me chequea y yo me tomo otra en medio por por valor donde el rival me resuelve bueno acá yo cuando vi esta mano la revisé bueno acá es claro que puede tener un mejor color que el mío pero también tiene escalera tiene dobles tiene también muchas manos a las cuales pues puedo bloquearlo porque porque estamos en guerra de ciegas de acá los rangos son súper amplios pues obvio lo más probable es que me voy a traer contra un mejor color pero es una situación en la que pues creo que no no puedo olvidar porque tengo una mano también fuerte y bueno decidí pagarle el rival me mostró color bueno pues yo en lo que hago digamos esta mano yo tuve dudas de pagar yo dije pues esta mano pues tengo que pagarla estamos en guerra de ciegas entonces que vas a hacer con este tipo de manos si llegas a encontrar manos que tengan dudas digamos si manejas porque el tracker 4 te vas a esta parte acá le das clic en esta pestaña y lo que vas a ponerle es esta donde dice review cuando tú las etiquetas ya te voy a mostrar para qué sirve esto entonces sigue revisando tu sesión sigue realizando todas tus manos las revisas digamos el mojete quitar esta porque no 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 sé si la jugué bien bueno le pongo vamos a digamos un ejemplo vamos a poner la mano aquí y tan decidí hacer un squeeze jugador baulín y pesado listo entonces la revisó y bueno pues en realidad no es la que una de tenías cupas prácticamente pues podría decir que me metió al backbeat me metió el poquito porcentaje que tenía de equity y bueno entonces esta pues lo mismo la voy a etiquetar si sé que pienso que la jugué mal pues obvio sé que esto no la jugué mal pero les voy a poner un ejemplo vuelvo vuelvo y etiqueto otra mano ya después de que revises todo tu sesión de las manos perdedoras ahora te vas a las manos que ganaste listo también a veces uno juega una mano no quiere decir que porque la ganó la jugaste bien entonces decidió también revisarlas a ver qué tal jugué la mano lo mismo lea te paras en la mano que este es hombre esto le das clic derecho las pones todas en el hansen report y listo entonces acá pues ya vamos a empezar es a revisar todas las manos que pues que gané listo y así lo mismo terminas de revisar tu sesión y para qué es lo que te dije de detallar la mano entonces cuando ya tienes todas las manos revisadas y sabes en cuál es la cantidad de manos que te malvitearon los coolers que tuviste las manos que sabes que jugaste mal las manos que más que jugaste bien y las manos que necesitas que te revise algún costo necesitas revisarlas con tu solver de apoyo para tu mejorar más en esos spots entonces aquí yo ya le doy clic y me doy le pongo esta pestaña la cual dije que era para revisar le das clic y únicamente ya te va a mostrar las manos porque necesito enviarle a mi coach para que me revise porque no sé si la jugué bien o llevo y si tengo mi solver de apoyo las cojo y yo mismo la reviso y bueno ya pues si fue que la jugué mal la jugué bien o qué pasó listo parceros entonces bueno esa es la idea para crear un plan de trabajo en sesiones en medio de cada sesión con eso van a ver cómo van a empezar a incrementar el win rate porque para que ustedes mismos se evalúen y empiecen a ver dónde es que están cometiendo los errores o por qué es que pues están empezando a tener una gráfica perdera entonces la idea todo esto parcero entonces hay mucho material en línea pero tú eres el responsable de que si tu gráfica va hacia abajo que ya no sigue en ese down y pues tú ya logres pues que tu gráfica ya se empieza a ver hacia arriba listo parceros entonces pues aquí ya tienen el plan de trabajo parceros ya saben qué hacer en cada sesión si no tienen alguien que les ayuda a revisar las manos ya saben parceros acá tienen al parcero que tiene un curso de póker que yo les puedo ayudar bastante bastante a corregir su juego y bueno parceros si les gustó el videito no olviden dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo parceros chao chao